Ejercicio B1, bloque de álgebra. Se considera el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro A perteneciente a los reales. X más A por Y igual a A, A por X más Y más A por Z igual a 0 y Z igual a 1. Apartado A discuta la compatibilidad del sistema para los diferentes valores de A. Y apartado B resuelve al sistema para A igual a 2. Pues bien, vamos a realizar la discusión del sistema aplicando el teorema de Roucher, analizando el rango de las matrices de coeficientes y matriz ampliada que ya os he escrito aquí a partir del sistema dado mediante sus ecuaciones. Entonces, pues nada, vamos a calcular el determinante de A, ¿vale? El determinante de la matriz de coeficientes. Aplicamos la regla de Sarrus. Me va a llevar poca faena porque aquí tenemos muchos ceros en esta matriz. Tenemos 1 por 1 que es 1, el siguiente término es 0, 0, 0 y A por A por 1 es A cuadrado cambiando el signo menos A al cuadrado, ¿vale? Podéis comprobar que el determinante de esta matriz es 1 menos A al cuadrado. Entonces, igualamos a 0 porque en función de que este determinante sea 0 distinto de 0 el rango será 3 o distinto de 3. Por tanto, de esta ecuación del segundo grado incompleta obtenemos rápidamente que A es igual a más menos 1 y estos son los valores con los que voy a iniciar la discusión. Entonces, ¿qué ocurre si A es distinto de menos 1 y A es distinto de 1? Pues si la A no vale ninguno de estos valores, el determinante de la matriz A será distinto de 0, ¿vale? Porque esos valores son los únicos que me anulan el determinante. Si el determinante de A es distinto de 0, ya podemos garantizar que el rango de la matriz de coeficientes es 3, que por ser el rango máximo posible coincide con el rango de la ampliada, que además coincide con el número de incógnitas de este sistema. Tiene 3, X y Z. Por tanto, por el teorema de Rouchet, este sistema será compatible determinado. Ahora vamos a analizar qué ocurre si A es igual a menos 1. Si A es igual a menos 1, entonces tenemos que el determinante de A es igual a 0. Si el determinante de A es igual a 0, lo que puedo garantizar es que el rango de A es menor que 3. No sé si será 2, será 1, será 0. Por tanto, lo estudiamos. Entonces, lo que hago ahora es reescribirme las dos matrices de coeficientes y ampliada, sustituyendo la A, la A que tenemos aquí, 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 aquí y aquí, sustituyendo la A por menos 1. Entonces, reescribo esas matrices. Bien, y ahora vamos a buscar un menor de orden 2 en la matriz A distinto de 0. A ver si lo encontramos. Yo habitualmente tengo la costumbre de empezar por este. Soy de ideas, de costumbres fijas, más o menos. Y normalmente pruebo con este, el que está arriba a la izquierda. Pero es que casualmente este no me vale porque ese determinante es igual a 0. Por tanto, este no es distinto de 0. Este no me vale. Solo con que encuentre 1 es suficiente. Entonces, me voy, por ejemplo, a este de aquí. Este de aquí sí que es distinto de 0. El determinante ese vale menos 1 por menos 1 menos 1 por 0. Ese determinante vale 1. Por tanto, como es distinto de 0, yo ya puedo concluir que el rango de la matriz A es igual a 2. Ahora vamos a ver el rango de la ampliada. Entonces, parto de este, que es distinto de 0, y voy a horlar. Voy a completar con una fila y columna más. Fila solo puedo con la tercera, pero columna podría con la primera o con la cuarta. Pero si completo con la primera, el determinante que estoy calculando es este, que sé que es 0. ¿Vale? Sé que es 0, por tanto, ese no me interesa. Entonces, lo que hacemos siempre es completar con la columna de términos independientes. Por tanto, el determinante a calcular será el siguiente. Pues bien, si calculamos este determinante, aplicando la regla de Sarrus, nos queda 1 menos 1. 1 menos 1, que es 0. ¿Vale? Por tanto, como este determinante es 0, el rango de la matriz ampliada va a ser 2. Por tanto, en este caso, tenemos que el rango de a es igual al rango de a prima. ¿Vale? Los dos rangos son iguales, que es 2. Pero esto es menor que el número de incógnitas del sistema, que es 3. Por tanto, por el teorema de Rouchet, este sistema es compatible indeterminado. ¿Vale? Voy a borrar y vamos a ver qué ocurre para el otro caso que me falta por analizar, que es cuando a es igual a 1. Pues bien, ¿qué tenemos? Si a es igual a 1, igual que antes, el determinante de a será igual a 0, porque era uno de los valores que me anulaba el determinante. Por tanto, el rango de a, en este caso, será menor que 3. ¿Vale? Entonces, reescribimos las matrices a y a prima, sustituyendo la a, en este caso, por 1. Y, de nuevo, voy a buscar un menor de orden 2 distinto de 0 en la matriz a. El que tomo habitualmente, el de arriba a la izquierda, en este caso no me vale, porque este vale 0. Entonces, voy a probar con este. ¿Vale? Este determinante lo estoy viendo, que es 1 por 1 menos 1 por 0. Ese determinante vale 1, que es distinto de 0. Por tanto, el rango de a es igual a 2. Ahora veo el rango de la ampliada. Parto de este y completo con la tercera fila y con la cuarta columna. Por tanto, el determinante a calcular será el siguiente. Si hacemos este determinante aplicando la regla de Sarrus, obtenemos 1 más 1. 1 más 1, que es 2. 2, que es distinto de 0. Por tanto, esto quiere decir que existe un menor de orden 3 distinto de 0 en la matriz ampliada. Por tanto, esto quiere decir que el rango de la matriz ampliada es 3. Por tanto, tenemos, en este caso, rango de a distinto de rango de a'. Por tanto, por el teorema de ruché sistema incompatible. Así pues, ya tenemos el resumen de la discusión. Si a es distinto de menos 1 y a es distinto de 1, sistema compatible determinado. Si a es igual a menos 1, sistema compatible indeterminado. Y si a es igual a 1, sistema incompatible. Y ahora vamos al apartado b, que me piden resolver para el caso de que a sea igual a 2. Entonces, ya veo que si a es igual a 2, voy a la discusión y analizo en qué caso estoy. Pues si a es igual a 2, estoy en el primer caso, donde la a no vale ni 1 ni menos 1. Por tanto, sabemos que el sistema va a ser compatible determinado y vamos a resolverlo aplicando, por ejemplo, el método de Gauss. Entonces, me voy a escribir, me voy a reescribir la matriz ampliada sustituyendo la a por 2 y obtengo la siguiente matriz. Entonces, se trata de escalonar este sistema. Así que es cierto que por aquí ya tenemos algún 0. Pues no sé, voy a hacer algún 0 más. Por ejemplo, voy a hacer 0 este 2 de aquí pivotando con el 1 que tenemos arriba. Por tanto, la transformación que voy a aplicar en la segunda fila será fila 2 menos dos veces la fila 1. Por tanto, tenemos la primera, la copiamos exactamente igual. Y si hago f2 menos 2f1, pues aquí me queda 0. 1 menos 2 por 2, esto es 1 menos 4, que es menos 3. 2 menos 2 por 0, que es 2. Y 0 menos 2 por 2, menos 4. Y aquí tenemos, pues me queda esta igual, 0, 0, 1, 1. Y observamos que este sistema ya está escalonado. Tenemos aquí una L de ceros, por tanto, ya no podemos reescribir las ecuaciones. La primera ecuación me quedaría x más 2y igual a 2. La segunda ecuación me queda menos 3y más 2z igual a menos 4. Y la tercera z igual a 1. Ya tenemos el valor de z. Z igual a 1. Entonces, con el valor de z ahora me voy a la ecuación de arriba, a la del medio. Entonces, con z igual a 1 tengo menos 3y más 2 por z, es decir, más 2 por 1, que es 2, igual a menos 4. Por tanto, tengo menos 3y igual a menos 4 menos 2, que es menos 6. Por tanto, y es igual a menos 6 dividido entre menos 3, que esto es igual a 2. Bien, y ahora con este valor de y me voy a la primera ecuación. La primera ecuación es x más 2 por y, es decir, más 2 por 2, que es 4, igual a 2. Por tanto, de aquí tenemos que x es igual a 2 menos 4 menos 2. Y de esta forma ya tendríamos la solución x igual a menos 2, y igual a 2 y z igual a 1. Como vemos, sistema compatible determinado. Tienes solución única que viene dada por estos tres valores. ¿Te has quedado con ganas de más? Pues por aquí te dejo este examen resuelto completo. O si lo prefieres, la lista de reproducción con todos los vídeos sobre selectividad evaut de estos últimos años. Te aseguro que es el material perfecto para preparar la selectividad. Clica y me cuentas. Chao pupilos.